XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21039 No hay tregua, seguirán las altas temperaturas en Tabasco Pues se espera que los termómetros lleguen hoy a los 40 grados a la sombra Modificar los horarios en los que se imparten las clases de educación física Y mantener a los menores hidratados Fueron las recomendaciones que la Secretaría de Educación envió A las 4.500 escuelas del estado, anunció la dependencia Un llamado hizo la Secretaría de Salud a las mamás Para que mantengan hidratados a sus bebés Para que no se vean afectados por el calor El estiaje podría impactar mayormente en la producción agrícola Y ganadera de Balancán y Huimanguillo, alertó la SEDAFOP Bloqueada por más de dos horas fue ayer la avenida Méndez Frente a la Secretaría de Educación por maestros del programa de jornada ampliada Que demandaron el pago de horas trabajadas Tras varias horas de manifestación La Secretaría de Educación se comprometió a pagarla A partir del próximo lunes de no ser así Los inconformes advirtieron que cerrarán de nuevo Méndez Una demanda por despidos injustificados interpuso el movimiento magisterial de Tabasco Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Los maestros cesados anunciaron que realizarán una marcha el 1 de mayo Advirtieron que el día 15 iniciarán un paro indefinido de labores Ejecutada fue anoche una persona en Villa Las Flores, Huimanguillo Y otro más resultó herida de bala Los hechos podrían estar relacionados con la disputa en la zona por cuestiones de narcomenudeo La salida del titular de la Dirección General de Investigaciones, Juan Edgardo Cedillo Anunció ayer la Fiscalía General del Estado Se dijo que presentó su renuncia por motivos personales Argumentar que fueron víctimas de tortura Se ha convertido en una estrategia implementada por la defensa de presuntos delincuentes Para que sean exonerados, ventiló la Vicefiscalía de Derechos Humanos Una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Presentó a la madre de la niña involucrada en el caso del restaurante El Teapaneco La mujer argumentó la violación de sus derechos humanos Pues le negaron la tutela de la menor La última sesión presidieron ayer los comisionados del Itaip Felicita Suárez, Isidro Rodríguez y José Antonio Bojorges Tras cinco años de estar en el cargo Hoy entregarán la estafeta a los nuevos titulares del instituto En la última sesión del pleno que llevaron a cabo los comisionados Se resolvieron 68 asuntos 23 fueron en contra del YUNCA 12 contra universidades y 15 contra ayuntamientos La saltabrisa seguirá operando pese a los constantes incidentes Porque no se pone en riesgo la integridad de los clientes según Protección Civil Bastante bien y muy organizado es como dijo haber encontrado el hospital del niño La Comisión de Salud al iniciar ayer las llamadas visitas sorpresas Sin embargo el diputado José Manuel Izárraga difirió de las declaraciones de la Comisión de Salud Al señalar que se encontraron deficiencias Inicio el jolgorio fue inaugurado de manera formal la Feria Tabasco 2016 Durante 11 días de fiesta los tabasqueños disfrutarán espectáculos y atracciones gratuitas Un homenaje a Dora María la Chaparrita de Oro rindió ayer el gobierno del estado en el marco de la Feria Tabasco El gobernador Arturo Núñez anunció que en breve se editará un disco Con las interpretaciones más famosas de Dora María para que las nuevas generaciones la conozcan La Profepa clausuró el complejo petroquímico de Pajaritos Pemex registró una pérdida de más de 62 mil millones de pesos en el primer trimestre del año También la CFE registró un aumento en sus pérdidas por 20 mil 219 millones de pesos Son las 7 con 4 en los deportes Un gol de Adrián en el segundo minuto de la prolongación de la victoria El Villarreal en el Madrigal ante el Liverpool 1 por 0 Y acercó al equipo al sueño de acceder a la final de la Liga de Europa El Sao Paulo goleó al Toluca 4 por 0 Y dejó casi sentenciada su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América Mineros y Leones Negros empatado 1 a 1 en el primer juego de la semifinal del torneo de clausura 2016 Del ascenso MX Penúltima jornada en el fútbol mexicano de primera división Hoy Querétaro Pumas, Tijuana Puebla Mañana América Monterrey, Tigres Veracruz, León Pachuca, Morelia Santos y Chiapas Atlas El domingo Toluca Cruz Azul y Guadalajara Dorados Francisco Ramírez asumió el control del banquillo del Atlas de forma interina Martín Palermo, muy cerca de dirigir al Veracruz A seis semanas de iniciar la Eurocopa El Parlamento Francés aprobó ayer una propuesta de ley que permitirá a la UEFA Dar a conocer los nombres de los hinchas con acceso prohibido a los estadios en ese país Y ahí Carrieta en grandes ligas ganó su décima sexta decisión seguida con los cachorros Y su racha sin admitir carreras en el Wrigley Field Se cortó en 52 entradas y dos tercios en la victoria Los cachorros 7-2 sobre cerveceros de Milwaukee Dee Gordon, segunda base de los Marlins Fue suspendido 80 juegos por consumo de sustancias prohibidas en los resultados de ayer Detroit le ganó a Oakland 7 por 3 Baltimore apaleó a medias blancas 10 carreras a 2 Atlanta le ganó a Boston 5 carreras por 3 Marco Antonio Elbuzo Guzmán es manager interino de los Olmecas Que siguen en búsqueda de un nuevo timonel Mientras tanto en los resultados de ayer Olmecas por fin pudo ganar Derrotó 8 por 1 a Ciudad del Carmen Monclova 10 a 8 a Los Diablos Aguascalientes en duelo de carreras Derrotó a Reynosa 14 carreras a 10 Saltillo 5 a 4 a Monterrey Puebla 3 a 1 a Quintana Roo Campeche no tuvo misericordia de Veracruz Y les ganó 15 carreras a 5 Yucatán blanqueó a Oaxaca 5 por 0 Y Laguna 2 a 0 a Tijuana Los arqueros mexicanos avanzaron en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Ernesto Borman y Aida Román Fueron los más destacados A través de un comunicado La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte La CONADE Informó que el TAS suspendió la sanción impuesta Por la Federación Internacional de Natación A los Deportes Acuáticos Mexicanos Mientras se resolvió el litigio entre la Organización Y la Federación Mexicana de Natación La medellista olímpica de Londres 2012 Laura Sánchez anunciará hoy Por la tarde su retiro El peleador mexicano Francisco Vargas Campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo Dio positivo pruebas de Clembuterol El piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez Celebrará en el Gran Premio de Rusia Su Gran Premio 100 Y el dominio de Nico Rosberg Estará a prueba en este Gran Premio El domingo cuando enfrente a Lewis Hamilton Dominic Tien, Bernard Tomek Ivo Karlovgi, Jeremy Charlie Serán parte de las estrellas Que están en el Abierto Mexicano de Tenis En los Cabos Baja California Y arranca hoy el segundo circuito ruta Modelo en el Rancho El Refugio Allá en Teapa Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días